Este proyecto ha sido un proyecto que nos han enviado del Tribunal Superior de Justicia junto con la prensa encargada ya del Tribunal Superior de Justicia en atención a que el día viernes es el día del empleado judicial. Y este proyecto consiste en vivenciar la labor que realizamos todos los días aquí dentro de tribunales. Es por eso que dentro de esto lo que hemos hecho es convocar a las escuelas secundarias porque así fue el proyecto. Todas aquellas que tenían interés en venir a participar se los invitó y es así que comenzamos a partir del día lunes hasta el día jueves con el recorrido de alumnos de nivel secundario. Lo que hacemos es darle una breve charla de qué es lo que hacemos aquí en tribunales, cómo está dividido el tribunal, quiénes somos los que trabajamos, qué es lo que puede hacer un ciudadano cuando quiere acceder a la justicia, a reclamar algún derecho. Una vez que le damos una charla los llevamos a recorrer las distintas oficinas, fiscalía, juzgado de control, civil, asesoría letrada. Y básicamente es eso, poder acercarnos a la ciudadanía, demostrarle cuál es el trabajo que hacemos todos los días, que bueno, que por ahí lo vemos en tele, lo escuchamos, pero no lo vivenciamos. Y eso es el fin que tiene este encuentro. Vimos, doctora, chicos con cara sorprendida de ver las interacciones. ¿Realizaron alguna consulta específica los chicos? No, les interesaba mucho el tema. Hacían preguntas, pero sobre todo les interesaba la fiscalía, porque los llevamos a recorrer lo que es la Cámara GESEL, que es allí donde se toman los testimonios a los niños que son víctimas de algún delito. Les explicamos en qué consiste. Después también los llevamos a donde se hacen las ruedas de reconocimiento. O sea, ellos estaban interesados en ver qué es lo que se trataba, qué sucedía acá adentro. Ver el interior de la justicia muy cargando. Exactamente. Y ese era el objetivo también. Ese era, básicamente, ese era el objetivo. Que vieran lo que nosotros hacemos todos los días y todos los que trabajamos acá adentro. Porque siempre por ahí las figuras visibles son algunas personas nomás, pero acá somos muchos los que trabajamos. Y todos tenemos una función. En este caso, ¿qué cursos son los que vienen? ¿De qué año? Es el secundario. Desde primero hasta sexto año. Exactamente. Nosotros largamos las invitaciones a las escuelas y el docente que quería participar nos mandaba las invitaciones y nosotros los inscribíamos. Y bueno, armamos grupos más o menos reducidos porque teníamos que continuar con el trabajo que estamos haciendo todos los días. Doctora, por último, en definitiva, ha sido muy positivo. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Yo lo vi a los chicos contentos, así que está bueno.